Hola que tal amigos de Actitud Femme, yo soy Rocio Yelitza del sitio Pamboleras.com y vamos a conocer un poco más de los rivales de México en Brasil 2014. Bueno vamos a comenzar con la selección de Brasil, la cual tiene el mundial en su casa y todo está confeccionado para que se lleve el campeonato del mundo. En las últimas fechas Brasil ha tenido diversos empates con la selección mexicana e incluso México le ha ganado a Brasil, por lo cual no debería ser un gran problema para nuestra selección. La ventaja de la selección de Camerún es que al ser africanos tiene una gran fortaleza física y rapidez, la cual es impresionante. Por su parte la selección de Croacia llega con un gran ranking de la FIFA y además ha demostrado un gran poderío en los últimos años. Te esperamos en la próxima cápsula de Pamboleras con Actitud. Yo soy Rocio Yelitza, recuerda suscribirte a nuestros canales y no olvides que el fútbol también es cosa de mujeres.